Vamos a hacer el procedimiento correcto. No, no, no te de mayor, me voy preso, ok, pues cuando se le dame, hago arresto de homicidio, cumplido 40 días en arresto ya. No hombre, por favor, vamos a hacer una denuncia formal por abuso de poder. Como señor de la policía del homicidio. Está bien, vamos a problema legal, no hay problema, tranquilo, ese no es el problema. Yo no tengo por qué tragarle nada. Usted es policía de tránsito, señor policía nacional. Tenga mis cedas, muy buenos días. ¿A quién se debe hacer? tiene mi carro pidiéndome los documentos, en algún momento no los encontraba, le enseño el documento en el celular, no hace, después de la citación, después encuentro el documento, se lo entrego, se lo entrego, se lo entrego, y ahora me dicen que no, que el carro no está detendido, si tengo todos mis documentos en el carro, puede firmar cualquier día, cualquier día puede... Trata de no dirigirme la palabra a mí, voy a intentarlo con el señor. Este es un abuso de autoridad, que el señor alcalde sepa que la calidad de gente que está dejando con él, en vez de solicitarle las cosas, a la tele, más vale, le están dando más problemas a la casa. Tenemos el salvoconducto al día, tenemos el salvoconducto al día, se lo entregamos al señor y dice, ya muy tarde, ya no quiero, a usted no le voy a entregar nada y traten de no hablarme, por favor, a mí no me hablen, señor policía, aquí está, por favor, registre mi nombre, Eder Edel Carrió Famiglia y Eduardo Carrió Romero, tranquilo, tranquilo, papá. Nosotros vamos a presentar dos denuncias, denuncia formal y la segunda, una denuncia usted, al señor policía, al policía de Álvarez, policía de Álvarez, no nos van a merecer... No, no, no estás colaborando en nada, no estás colaborando en nada. Usted me está deteniendo el carro sin ningún motivo, tengo mis papeles en regla, tengo mis papeles en regla, él me detiene porque... Solo porque le da la gana, abuso de poder, es abuso de poder del señor. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Agente Sánchez Pacheco, muy bien, muy bien. Señor policía, es como veedores, por favor. Registrado, 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 no vas a amedrentar a nadie, no vas a amedrentar a nadie, miedo a nadie, no vas a amedrentar, sigamos el procedimiento, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es tu procedimiento? Dígame, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? Entregue la ceguta, por favor. ¿Por qué? A él no, a él no, a él no, a él no. ¿Qué te voy a decir? A él no, tú eres un... ¿Qué te voy a decir? ¿Por qué? ¿Qué hay, señor? ¿Pero que dale la ceguta? No tengo por qué, ningún motivo, entregarle mi ceguta, ya me entregué la licencia, me detiene el carro, me das la citación, ¿para qué? Para hacer la ceguta. Dale al señor, si es solo para restaurar, dale la ceguta, dale la ceguta, al señor dale. ¿Es solo para tomar datos? Dale la ceguta, papá. Tenemos los papeles en regla, solo que al momento de no encontrarlos, dijo, ay, ya se parca a la derecha y me llevo el carro. Le entregamos los papeles y le dice, ya muy tarde, ya no me interesa. Ese es el procedimiento de la autoridad de tránsito. Habrán dos denuncias. Una denuncia formal, directamente contra el señor y contra la autoridad de tránsito, por abuso de poder. El señor policía aquí ha sido un veedor de lo que ha estado pasando. El policía se portó un caballero. El señor ha sido un caballero. Se portó un caballero. El señor es un caballero. Felicitaciones para el señor y para la policía. Pero para el señor de la autoridad de tránsito, él sí. Por favor, dame mi documento al señor policía. Yo no quiero que tú los tengas. Tú eres un civil más. Autoridad de tránsito no existe. Dale. Dale. Espera un segundo. Dale, mi señor. Quítale o yo voy a tener un problema con él. Dame, 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 dame. Dame, dame, dame. Dame y andate ubicando también, que no está saltándose con algún pendejo. y fairle. Tecoleía. La ojo. En sao peiga. No se va a quedar así. No está saltándose por un pendejo. Ya no. Ya tienen los datos. Ya tienen los datos. Tomemos los procedimientos correctos. Este no es el procedimiento. Es la bondad de tú hacerte para allá. A mí no me sigas a mi papá. A mí no me sigas. ¿A quién vas a amedrentar? ¿A quién vas a amedrentar? Y mírame a los ojos, pues. ¿A quién vas a amedrentar? A nadie vas a amedrentar aquí. Vas a abusar del poder. ¿Te crees por un uniforme? ¿A nadie vas a amedrentar? No te he empujado. Nadie te ha empujado. Nadie te toca. Nadie te toca. Grábame. Grábame. Estás en tu derecho. Grábame. Grábame. Grábame que estás en tu derecho también. Grábame. ¿A quién te espero? Voy a poner el pausa del video.